Petru se vuelca a sus apoyos más tradicionales. A un mes de unas elecciones locales en las que su partido tiene pocos chances, el presidente le apuesta a movilizaciones de sus bases sociales y a hondear las banderas que lo hicieron famoso como congresista opositor. Columna de Juan Esteban Lewin para el diario El País de España. Yo quería hacer una revolución y todavía la quiero hacer, le dijo este fin de semana el presidente Colombia Gustavo Petro al programa progresista de Estados Unidos Democracy Now. El mensaje es que es coherente, que mantiene los ideales del cambio social y político que lo llevaron a ser guerrillero del extinto M-19 en su juventud y político izquierda. Él usa el adjetivo progresista desde entonces, hace más de tres décadas. Esa identificación con su historia y su trayectoria justamente es la que muestran sus decisiones políticas más recientes, que vuelven a poner a sus bases y banderas más tradicionales en el centro de su gobierno. Este martes, refrendó un mensaje de apoyo a la igualdad de género. Aunque reformó la terna que envió a la Corte Suprema de Justicia para que esta elija fiscal general, mantuvo un trío de mujeres penalistas. El cambio que hizo al sacar a Amparo Cerón para incluir a Luis Adriana Camargo, refuerza a su vez dos ideas adicionales, muy propias de su trayectoria política. Por un lado, con el ingreso de Camargo, recuerda su lucha contra la alianza entre políticos y paramilitares, conocida como la parapolítica. Como congresista opositor al gobierno de Álvaro Uribe, Petro fue uno de los grandes líderes de los debates por ese fenómeno criminal. Trabajó muy de cerca con una unidad de la Sala Penal de la Corte Suprema encargada de esas investigaciones, que coordinaba su hoy ministro de defensa Iván Velázquez y donde trabajaba Camargo. Más adelante, Velázquez lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Financiada por la ONU y encargada de investigar ese delito en el país centroamericano, a la CICIG, se llevó también a Camargo, que, si bien no es una figura conocida públicamente, sí trae en su trayectoria esa lucha contra la corrupción, otra tradicional bandera de Petro. El presidente además sacó a la terna a Amparo Cerón, quien, según personas cercanas al presidente, no avanzó lo suficiente en la investigación por el escándalo Odebrecht, de la que estuvo encargada en la Fiscalía. Ese relevo en suma reitera un mensaje anticorrupción que ha pasado a segundo plano en el discurso de Petro frente a asuntos como la transición energética, la paz total o la reforma del sistema de seguridad social y de los servicios públicos, pero que ha venido retomando. Prueba de ello es su reciente anuncio de que en su gobierno no habrá licitaciones con un solo proponente, algo que permite la ley cuando no hay más interesados, o cuando estos resultan descalificados por no cumplir con los requisitos. El presidente hizo esa afirmación después de que la Cancillería declaró desierta una licitación para elegir la empresa encargada de producir los pasaportes, y pese a riesgo tanto de demandas de la única empresa habilitada en ese concurso, Thomas Grenanson, como de demoras o problemas en la expedición del documento requerido para viajar fuera del país. Petro no solo ha desempolvado banderas que lo caracterizaron por décadas, sino que ha reforzado su apuesta por movilizar a sectores que le han sido fieles en el pasado. Las marchas que ha convocado para este miércoles en apoyo de las reformas que ha propuesto y que tienen un camino difícil en el legislativo, son la prueba más evidente. Sindicatos, campesinos, maestros o indígenas. Varios de los grupos sociales que más impulsaron su campaña presidencial en 2022 son los principales convidados, una vez más, pues ya los ha llamado a salir a las calles varias veces desde abril, cuando rompió su gobierno de coalición y dio un primer giro a la izquierda. En esta ocasión el gobierno ha convocado marchas por la vida, una suerte de término sombrilla para los cambios que impulsa en varios plentes. Y no solo ha impulsado la convocatoria con un llamado, sino con incentivos concretos. Por ejemplo, organizando y publicitando el concierto de cierre de las movilizaciones en la excéntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, encabezado por el famoso grupo de rock Atercio Pelado. La música convoca justamente a otro de los sectores más tradicionalmente afines a Petro, la juventud. Fueron los más jóvenes los que más votaron por él, y ese es el grupo demográfico en el que tiene mejor opinión. en las encuestas. Los jóvenes también fueron mayoritarios en las manifestaciones de 2019 y 2021, un estallido social que arrinconó al gobierno del derechista Iván Duque y que impulsó la aspiración presidencial de Petro en 2022, pues se había convertido en cabeza de la oposición tras haber arañado el poder. El reciente anuncio es de que una de las víctimas de los abusos de policías en esas movilizaciones. Gareth Sela, ser al viceministro de juventud del nuevo Ministerio de la Igualdad, es otra muestra del regreso de Petro a sus bases sociales. En campaña, Petro se comprometió no solo a velar por esas víctimas, sino a asegurar la libertad de decenas de jóvenes que estaban detenidos por participar en las protestas, en varios de casos por procesos con irregularidad. Obtener ese cometido ha resultado difícil tanto en el Congreso como ante la justicia, y de allí que la designación de Sela, como encargado de toda la política pública de la juventud, sea un guiño especialmente relevante para otro grupo que ha sido históricamente cercano a Petro. Y no solo a él, sino incluso de forma más clara al candidato de su partido para la alcaldía de Bogotá, el senador Gustavo Bolívar, el antiguo guionista de televisión, quien le dijo a este diario que de su éxito electoral depende la supervivencia del pacto histórico. La coalición de partidos y movimientos políticos por la que fue elegido Petro apoyó directamente a los jóvenes que se movilizaban contra el gobierno de Duque. Hizo colectas para conseguir cascos, escudos, gafas y máscaras antigas para la llamada primera línea. Un grupo organizado de jóvenes encargado de proteger a los demás manifestantes de las remitidas del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD de la policía, y al que pertenecía justamente Sela. Esa iniciativa le valió fuertes críticas del gobierno de entonces y de sus aliados de la derecha, pero también le engranjó la simpatía de muchos de los jóvenes manifestantes y sus familias y allegados. Justo a un mes de llegar a las urnas, Bolívar ha dicho que asistirá a las movilizaciones convocadas por Petro. El candidato gobernista ha dicho que no se trata de una manifestación electoral, lo que estaría prohibido al ser financiada con recursos públicos. Pero las marchas mismas y la toma de Bogotá que hará el gobierno en los días siguientes han sido criticadas por sus rivales políticos. Las reuniones del gobierno nacional en Bogotá se hacen para beneficiar la campaña de su partido. Dijo en X antes Twitter, el candidato Carlos Fernando Galán puntero en las encuestas. El exdirector de la policía y candidato de derecha Jorge Luis Vargas convocó a un casero lazo el rechazo este mismo miércoles a las 7 de la noche. El independiente Juan Daniel Oviedo, que este martes recibió la noticia de que es oficialmente no está inhabilitado para ser candidato, dijo que el presidente está interviniendo en política. El aspirante del uribismo y ministro de defensa durante las movilizaciones de 2019 y 2021, Diego Mulano ha dicho que las marchas son la procesión del terror. Petro ha seguido adelante. Las votaciones del 29 de octubre serán leídas por muchos como la valoración de su mandato, un termómetro del apoyo popular, aunque obedezcan en mayor medida a lógicas locales. Perder Bogotá, la ciudad que el mismo gobierno hace una década que le abrió el camino a la presidencia sería un golpe fuerte. La fuerza a las marchas de este miércoles era una señal de que tantas fuerzas tiene Petro y Bolívar movilizando a los sectores más afines al gobierno y ondeando las banderas que lanzaron a Petro a la presidencia en el mes final de la campaña.